Futbaristas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, por fin, por fin se rompió el silencio y es que el Chicharito ha hablado por primera vez sobre su futuro y su opinión de lo que pasa en la selección mexicana. Estar en el Mundial de Qatar 2022 depende de él 100% porque de una parte está el lado futbolístico y de la otra parte el lado directivo. Lo cierto es que John De Luisa de la Federación Mexicana de Fútbol, Tata Martino, cuando se reunió con él, todos habían hablado de este tema, Andrés Guardado y Ochoa que no lo quieren, la gente que sí lo quiere como Héctor Moreno, los externos, Carlos Vela que también juega en la MLS. Todo mundo había dado su versión y había levantado la mano y siempre que te ponen un micrófono enfrente siempre estás dando tu opinión, pero nunca desde que empezó esta novela, la convocatoria, el octagonal de CONCACAF, etcétera, nunca se había dado esto. Que Chicharito alzara la mano, alzara la voz y vaya que aprovecharon el escenario de lo que va a ser el Juego de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX para hablar sobre su futuro de la selección mexicana. Tienes que ver completo este video para que te enteres si va con México o no. Y por otra parte siguen las polémicas, más allá de que se ha peleado hasta con el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora el Chicharito Hernández dice, claro, te conviene. ¿Quién va a morder la mano que le da de comer? O como dicen por ahí, ¿quién va a escupir para arriba para que te caiga en la cara? Nadie. ¿Cómo juega en la MLS? Dice que en el Juego de Estrellas se va a demostrar que la Liga MX no es mejor que la de Estados Unidos. Chicharito, seamos conscientes. Tú juegas ahí, ve la juega ahí. Han jugado muchos mexicanos, entre ellos Cuauhtémoc Blanco y Rafa Márquez, pero ya van a retirarse. Hoy por hoy, aunque mucha crisis, abolieron el descenso, etcétera, etcétera, es mejor la Liga MX. Que tú no hayas querido venir a Chivas, a Monterrey o a Tigres o a los que te ofrecían una buena lana por regresar, ese es tu problema. Pero de ahí a que quedes bien y digas que la MLS es mejor que la Liga MX y que lo van a demostrar en el Juego de Estrellas, lo queremos ver. 11 contra 11, All-Stars Game. ¿Qué dijo el Chícharo? ¿Regresará la selección mexicana? ¿Qué dijo? ¿Es mejor la MLS que la MX? Vamos dentro del VAR porque te lo cuento todo acerca de CH14, que vaya que ha montado poli. Oigan, gracias por estar en otro video más con nosotros. No olviden lo más importante, dale like y comparte para que esta información llegue cada vez a más gente. No olvides lo más importante, también suscríbete, activa la campanita de notificaciones, ambas cosas aquí abajo a mi izquierda y con eso YouTube te avisará cada que subamos un nuevo video. Además es completamente gratis, no hay pretexto para no hacerlo. Aquí están mis redes sociales y agárrate porque te cuento paso por paso dónde y cómo habló el Chicharito. Oigan, pues algunos dicen se volvió loco ya para mí desde hace rato el Chicharito Hernández, ya que se ofreció al Real Madrid, ya sabían, para formar una dupla goleadora con Karim Benzema. Esto de cara al inicio de la próxima temporada en la Liga Española. Bueno, Chicharito Hernández dice que no le cierra las puertas al Real Madrid, que el futbolista mexicano puede hacer lo que quiera. En fin, después de esas desafortunadas declaraciones de que regresaría al Real Madrid en Peno 2022, pues salió el tema para lo que sería el Juego de Estrellas y la Selección Mexicana. Pero les digo lo del Real Madrid para ir entrando en contexto. Y es que ahora resulta que Javier el Chicharito Hernández se encuentra concentrado junto con el resto de sus compañeros y equipo de estrellas de la MLS de cara al segundo encuentro que, por cierto, en la historia sostendrán el equipo ideal de la Liga MX contra el equipo ideal de la MLS y va a ser el capitán. Además va a llevar la banda aquí. El delantero del LA Galaxy no pudo estar presente el año pasado por una lesión, no porque no fuera All-Star. Sin embargo, el canterano de Chivas busca una revancha para que la MLS le gane a su propio país. Y en conferencia de prensa, Hernández señaló que quiere demostrar que la Liga MX no es tan superior que la MLS como varios comentaristas lo dicen o lo decimos en México. Es muy superior. Por palabras textuales, tenemos una mentalidad positiva. Competir, de eso se trata esta competencia. No es fácil. Las personas piensan que venimos a divertirnos en este juego de estrellas, pero no. Venimos para hacer nuestro trabajo. Quiero romper la narrativa de que la Liga MX es muy superior que la MLS. Trataré de ganar. Todos estamos muy emocionados y es muy bueno para que ambas ligas mejoren, señaló en una conferencia de prensa. Sí, sus palabras textuales. Aquí el tema es que el Chícharo Hernández primero saca de contexto las cosas. O es muy superior o no es muy superior. Hay que decirlo. Aquí se trata de una competencia de 11 contra 11, estrellas de uno contra estrellas de otro. Unos ni siquiera podrán jugar por la vacuna como lo es André Pierre Quiñac, que sigue con esas necedades, pero el chiste es que no es de que se trate que sea mucho o menos o poquito superior. Hoy en día la Liga MX, aunque va en deterioro, estoy de acuerdo con ustedes, es superior a la MLS. Y no porque el Chícharo juegue y cobre allá, debe ha de salir con este tipo de declaraciones para quedar bien con los aficionados angelinos, pero también dándoles una repasada a los mexicanos. Y es que Chícharo tampoco ha roto la MLS, como dicen en Argentina. Llegó en 2020 a la Mirror League Soccer y pese a que no tuvo una buena primera temporada, se ha ido afianzando como el delantero del Galaxy que el Galaxy Clare. Durante estos años el mexicano ha defendido el nivel de la Liga siempre y ahora lo volvió a hacer. No vamos a esperar nada diferente de él. Hay resultados que son consecuencia de cómo la Liga ha mejorado en los últimos años, pero lo importante es que aprendamos a adoptar las cosas positivas y mejorar lo que haya que mejorar. No es fácil mucho tiempo, paciencia, estamos en 2022. La Mirror League Soccer no era hace años tan grande como lo es ahora, dijo el Chicharito. Son cosas que requieren de tiempo. Es cierto, pero desde la llegada de Beckham ahorita ha pasado prácticamente una década. Y lo cierto es que sí, aunque el nivel deportivo y el negocio ya se les esté yendo a la Federación Mexicana de Fútbol con la Liga MX, hoy en día el Chicharito está representando a la MLS y creo que debe de hacerlo así. Ahora va contra un equipo de la Liga MX que por cierto sacaron su playera. No se me hace por ahí muy bonita que digamos, aquí te la dejo, porque pues no vas a comprar una playera de una liga porque te sientes identificado o no con ella, mi humilde opinión. El chiste es que entre las peleas con AMLO y todo lo que se viene de que no quiere jugar, de que si quiere jugar o no, añádenle otra rayita más a la novela y a la polémica de Javier Chicharito Hernández, hablando bien de la MLS y mal de la Liga MX, aunque diga que no es muy superior. ¿Tú qué opinas que es superior? La MLS, la Liga MX, déjalo aquí abajo en los comentarios. Oigan, por cierto, en el tema de selección todavía quiere jugar y lo tiene y lo deja claro. En esa rueda de prensa los compañeros le cuestionaron sobre la posibilidad de regresar a la selección mexicana a lo que el Chicharito respondió que sigue tratando de hacer las cosas bien, pero es decisión del técnico su llamado, es decir, separa lo deportivo, que esté jugando bien en el Galaxy para poder ser seleccionado y deja a un lado todas las polémicas que hay de que si no lo quieren las vacas sagradas, los federativos, etcétera, que sabemos que existen. Y dijo palabras textuales del Chicharito, otra vez, siempre estoy abierto, he tratado de hacer lo mejor en mi cabeza para seguir haciendo de la mejor manera en mi equipo y si llegan los llamados a selección, eso le corresponde al entrenador, o sea, al Tata Martino. Dijo, sigo abierta la posibilidad, si no ya me hubiera retirado de la selección, seguiré haciendo de la mejor manera dentro del campo, también en mi criterio, y ya lo veremos en el futuro. ¿Qué futuro, Chicharito, si el Mundial es en noviembre? Ahora, es cierto, nunca ha salido como un mutlatillo anunciar que se retira de la selección mexicana como si lo han hecho otros jugadores en México y en otras selecciones que dicen, como Ibrahimovic, no va más con Suecia, o otro que se retira de la selección de Alemania, etcétera. El Chicharito nunca ha dejado claro que ya es el máximo gobernador de la selección mexicana y se fue. Lo cierto y lo que llama la atención es que aunque esté en la prensa de Estados Unidos, que siempre va a ser un poquito más blandengue, con todo respeto para los compañeros de los medios convencionales, es cierto que nunca menciona las polémicas que lo han dejado fuera, las diferencias con el Tata Martino, con John de Luisa y con las vacas sagradas que no lo quieren ahí y que han puesto simple en la mesa. Traes al Chicharito, nos vamos nosotros. Pero lo cierto es que hay un grupo de jugadores futbolistas jóvenes como Tecratito Corona, Chucky Lozano, encabezados por Héctor Moreno, que aunque ya no están llamados a la selección, por ahí tiene mucho liderazgo todavía, que están sacando la cara a favor del Chicharito. En general, esto se va a volver un jóvenes contra experimentados para ver si Javier Hernández regresa o no a la selección mexicana. Evidentemente, estos dos temas van a seguir futbolistas, sobre todo en el resultado del encuentro entre las estrellas de la MLS, donde, repito, Chicharito va a ser capitán contra las estrellas de la Liga MX, que pienso yo tienen todo para ganarle. Si no, puede ser así. Sé que muchos de los que nos ven a Estados Unidos ya le tienen un cierto cariño a la MLS, lo que fue Chivas USA en su momento, y figuras como Chicharito, Carlos Vela y las que mencioné al principio. Pero creo que hasta el momento, este video está siendo grabado en agosto de 2022, ahorita la Liga MX es muy superior, y si te preguntan que qué Liga es mejor, puedes contestar que las dos son iguales y tan tan, y dejarte de escupirle al cielo que es tu país, donde te formaste con Chivas, donde, por cierto, no quisiste venir por el alto salario que cobras y que entiendo que el Galaxy sí lo puede pagar. Eso sí, en lana, la MLS, ya nos lleva dos o tres peldaños arriba. Pero ¿tú qué opinas sobre todo el tema de la selección mexicana? ¿El Chicharro sigue pensando que con fútbol llegarán los llamados? No es así, él sabe todas las polémicas que hay detrás en el tema directivo. ¿La sabes tú también? Déjalas aquí abajo en los comentarios, si defiendes o si atacas a Chicharito Hernández, porque algunos dicen, sí, tanta polémica y tanta cosa para que llegue a la selección mexicana, esa no es la solución para que caigan los goles. Yo también estoy con ustedes, pero lo cierto es que cuando no hay goles, volteas a ver a todos lados, si no pregunten las Chivas contratando a Santiago Ormeño. No olvides dejar tus comentarios aquí abajo, suscribirte, activar la campanita de notificaciones, aquí están mis redes sociales y para que no salgas del canal, te dejo nuestros dos últimos videos polémicos más virales en el tema de mexicanos, mexicanos en Europa y selección mexicana. Muchas gracias, hasta la próxima, soy Santiago Mayo, fuera de luz.